Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles. Y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15.05 de un miércoles, nublado, espero que no lluvioso, pero nublado sí. No ha salido el sol en ningún momento, no ha salido el sol en el cielo y no ha salido el sol en la política, en la Argentina, en estos últimos días. La verdad que tenemos tantos problemas, pero tantos problemas, no contentos con la pandemia, que es algo que le pasa a todo el mundo, involuntario, la gestión de la misma durante la cuarentena dista bastante que desear en varias partes de la Argentina. Y a esto le sumamos no solo los problemas económicos, ya digamos que venimos arrastrando de décadas, porque esa es la verdad, sino que además se agudiza una situación económica difícil por esta cuarentena. y algunos sectores empezaron ya a despertar o a reclamar. Primero, bueno, digamos los médicos que son los que están en la primera línea de fuego y que la verdad que ganan 2.50, pero ahora la policía bonaerense y otras policías de otras provincias, pero todo esto ha empezado con la bonaerense, que están reclamando un aumento de sueldo, pero con protestas, no es un reclamo a través de una carta, sino con protestas, con manifestaciones y se ha desatado una interna política importante en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ya la tenían, pero bueno, sumamos otra cosa más entre Berni y los restantes. Berni ha sido ratificado hasta hoy al menos, hoy en la mañana fue ratificado en su puesto como Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Kicillof está tratando de negociar, entre comillas, contra reloj, a ver si les dan un aumento. Dijeron que sí, que van a dar un aumento a la policía bonaerense, pero no dijeron de cuánto. Las versiones es que la policía estaría pidiendo un aumento alrededor del 40%, más o menos, y las versiones es que con respecto a lo que podría otorgar la provincia, sería más o menos 10%, 9%. Estamos lejos, estamos lejos, una punta de la otra. A esto le sumamos, para que tengamos un panorama de lo que está ocurriendo en la Argentina. Esto lo sumamos, la toma de tierras que sigue, que lo venimos tratando ya desde la semana pasada y la anterior. Toma de tierras con una justicia bastante lenta, por cierto, pero que están intentando desalojar en algunos lugares. En algunos lugares hay ya orden de desalojo, pero no se hace efectivo porque hay ciertas condiciones que tienen que resguardarse, que tienen que, digamos, estar muy claras, como por ejemplo, esto según la justicia, que cuando se desaloje a los usurpadores automáticamente ya tengan un lugar donde vivir. Si fuera tan fácil, no hubieran tomado la tierra. Si fuera tan fácil, ya hubiera accionado a la policía, me imagino, al momento de la toma. Si fuera tan fácil, sería un problema habitacional, como dice Frédéric, y no lo es. El origen es habitacional, como dijo Frédéric, pero la consecuencia, lo que estamos viendo ya es de seguridad. Y por otra parte, seguimos con algunos picos de contagios en algunas partes de la Argentina con respecto al COVID-19. Y también tenemos internas políticas en todos, en todos lados, en cada uno de los ministerios, con chiquitaje, no chiquitaje, con algunos focos importantes, otros menores, pero ciertamente tampoco el diálogo entre la oposición y el gobierno está siendo muy bueno en los últimos tiempos, más allá de la infructuosa sesión de la semana pasada que tratamos acá en vivo y en directo, con referentes del frente de todos. Pero la verdad es que está todo bastante caldeado, bastante caldeado. A esto, ¿saben qué le sumamos? Gente que por ahí, los que toman tierra son delincuentes, pero hay gente que realmente no tiene dónde vivir. Pero a esto le sumamos que Lázaro Báez consiguió la prisión domiciliaria, esto según la justicia y siguió los pasos, pero bueno, cuando el hombre quiso ir para su casa en Aires del Pilar, se lo impidieron, hubo una manifestación fortísima de los vecinos tan grande que tuvo que volver a la camioneta del servicio penitenciario. Yo la verdad que no entiendo, además, cómo, digamos, no estaba un operativo previsto a tal efecto. volvió, ahora dicen, volvió de seis a la cárcel Lázaro Báez. Dicen que en realidad iba a volver ayer a intentar ir a Aires del Pilar, vamos a ver cómo sigue esto también. Pero claro, la gente dice no queremos un chorro al lado. Y, qué sé yo, suena sensato, ¿no? Lo que dice la gente, los vecinos, no queremos un chorro al lado. Y a todo esto se pronunció ya la interventora del Servicio Penitenciario Federal, la doctora Garrigós de Ríborí, que dice, no, 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 lo que hicieron los habitantes de ese country con el móvil e impedir la presencia de Lázaro Báez es un delito. Ya está, bueno, cartón lleno, listo. Cerrame la ocho, nos vamos, porque la verdad ya son delincuentes los habitantes de Aires del Pilar. Están las cosas un poco dadas vueltas. Está todo dado vuelta, está todo dado vuelta, realmente, lamentablemente. Y digamos que para caldear un poquito más los ánimos, sinceramente, el presidente Alberto Fernández en el día de hoy, en un acto en donde tenía que presentar y presentó, de hecho, el plan Ahora 12, se pronunció con respecto al conflicto que hay con la policía bonaerense y la verdad que dejó una frase bastante dura porque dijo, la protesta de la policía bonaerense no se resuelve escondidos en patrulleros y tocando bocina. Bueno, ¿para qué? Del otro lado ya le contestaron que no es manera de pronunciarse con respecto a la situación de la fuerza de seguridad, que la sangre derramada de nuestros compañeros no merece esa declaración del presidente, dijo uno de los representantes de la policía. Bueno, la verdad, todo bastante mal llevado, no sé qué está ocurriendo, no hay un eje, no hay un eje, no hay un camino, no hay, no quiero decir que no hay un plan porque, a ver, no hay un plan en nada, pero bueno, el presidente no quiere planes, pero bueno, no hay una directiva. Esperemos que esto no se extralimite, que ya está extralimitado en realidad, esperemos que no siga avanzando el conflicto en todos los órdenes. Presentado así, como está el panorama hoy en la Argentina, vamos a nuestra primera tanda, ¿sí? Y enseguida, en segundos nada más, volvemos. El nuevo programa de asistencia tributaria de ARBA brinda beneficios a empresas, pymes y comercios bonaerenses afectados por la pandemia. Incluye bonificaciones de hasta 50% en ingresos brutos, reducción de alícuotas en regímenes de retención, devolución de saldos a favor y planes de pago con facilidades. Acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. ARBA, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó, ética al servicio de la salud. Bueno, aquí estamos, hicimos algo bien cortito, así tenemos bastantes temas y entrevistados en el día de hoy. Yo les decía que esto tampoco nos puede, digamos, alejar de... Me refiero a esto, por esto me refiero a la toma de tierras, a la movilización de las policías bonaerenses, a la ida de la sorobás. Bueno, con todos estos líos que tenemos a la situación económica y social, tenemos el COVID-19, tenemos la pandemia, no nos olvidemos muchachos. Es más, estamos en un pico, en algunas zonas controlado, en otras no tanto. Hay una provincia que venía siendo como la estrella porque afortunadamente no tiene ningún muerto por COVID, venían muy bien, pero hubo un aumento de contagios en los últimos días y el gobernador de la provincia de Catamarca lo que hizo fue, bueno, a ver, volvemos a fase 1 porque no quiero que esto se desmadre y después barajamos, vemos y barajamos. Esto sería hasta este domingo, pero obviamente muy previsor el gobernador y queríamos saber cómo va a seguir este tema. Recién ustedes escucharon, se cortó la comunicación porque era, vamos a hablar enseguida con Catamarca para saber si está resultando, cómo está resultando esta nueva fase 1, la que volvió Catamarca por un pico de contagios de hace unos días. Pero insisto, lo que hizo el ministro, no el ministro, el gobernador Jalil fue muy prudente. Dijo, a ver muchachos, volvemos a fase 1 y en eso están. Y ahora se lo vamos a consultar a la ministra de Salud de Catamarca, la doctora Claudia María Paladino, que además es médica. Ministra, María Eugenia la saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Y mil gracias realmente porque sé que está de aquí para allá con todo. Pero bueno, yo en mi introducción, no sé si usted llegó a escucharlo, dije, venían siendo como una provincia modelo, no tienen ningún muerto, gracias a Dios, por suerte. Pero ahora hubo un pico de contagios. Por ahí con los números que uno maneja a nivel nacional y se no era tan fuerte. Pero bueno, por ahí para la provincia claramente sí. Y el gobernador, muy prudente, dijo fase 1 y vemos qué pasa. Sí, como bien vos decís, para nosotros, más allá de los números, por el tema del estudio epidemiológico y observar que hubo muchos contactos estrechos a punto de partida de estos primeros casos que comenzaron en la semana del 30 de agosto, realmente hizo que desde el COE provincial, con la decisión del gobernador, volver a fase 1, un poco para esto, para poder terminar de hacer el estudio epidemiológico y terminar de bloquear para evitar lo que todas las provincias quieren evitar, que es la circulación comunitaria y la multiplicación de casos de una manera muy abrupta o aguda. O sea, ustedes evaluando, digamos, el momento en donde hubo este pico de contagios, ¿creen que fue por una flexibilización de esta cuarentena en donde los contactos empezaron a darse, obviamente de manera más asuda y más estrecha, y ahí es donde falló y aumentaron los contagios? ¿Esto es correcto? Sí, en realidad nosotros veníamos sin ningún caso, después en los primeros días de julio, a partir de un caso positivo de un transportista y su familia, allí hubo también una multiplicación, o sea, muchos casos estrechos, habíamos tenido hasta 150 en aislamiento al mismo tiempo, casos de contacto estrecho, y a punto de partida de allí surgieron una serie de positivos, llegando en un momento aproximadamente de ese clúster que comenzó el brote acá en la provincia, más o menos 55 positivos a punto de partida de ese clúster. Los otros habían sido algún ingreso de algún repatriado, que al control y la cuarentena que le pedíamos era positivo, y algún otro transportista, pero que fue aislado o ya estaba aislado, cuando lo testeamos no tenía tanto, no había contacto estrecho. Y ahí llegamos más o menos a los 66, por ahí casos, hasta el 30 de agosto. El 30 de agosto comienza, y nosotros teníamos aproximadamente el 90% de las actividades liberadas en la provincia, es una provincia que pocos meses estuvo con aislamiento obligatorio, porque como tenía cero casos, cuando la Nación nos permitió empezar a habilitar actividades, progresivamente se fueron habilitando, cada una con su protocolo correspondiente. O sea que en el mes de agosto teníamos muchas actividades habilitadas, los bares, los restaurantes, con el último DNU nacional, lo que eran las reuniones sociales familiares, esas no estaban obviamente habilitadas, pero gimnasios, algunos deportes, hasta 10 personas y demás. El 30 de agosto ingresa también a punto de partida de un caso importado, de un transportista, y bueno, su familia y su núcleo familiar, que era una familia numerosa, dio un número de casos, pero al mismo tiempo ingresa también un importado que no cumplió su tiempo de cuarentena, y por eso esto generó también muchos contactos estrechos en las diferentes actividades que fueron haciendo los casos positivos. Bueno, ahí apunta usted, Ministra, apunta a la irresponsabilidad individual, que es precisamente lo que no queremos, ¿no? Ustedes pueden poner todas las medidas posibles, pero si uno no da bolilla, estamos mal. Claro, como en toda comunidad, hay un grupo, un porcentaje alto de personas que están colaborando, que acá fue una de las primeras provincias que empezó, la primera, que empezó a usar el barbijo de manera obligatoria, con el distanciamiento, o por otro lado, el lavado de manos, todo lo que es la campaña de prevención y la responsabilidad social individual, y siempre hay un porcentaje que no está de acuerdo o no lo cumple, entonces ese porcentaje que no está de acuerdo y no lo cumple, si allí ingresa un positivo, genera este tipo de brotes. Entonces, lo que se decidió, como en diez días aproximadamente, de tener solo dos activos que eran los últimos coletazos que ya se estaban curando, pasamos a tener veintipico de activos, se decidió, aunque un número para ustedes tal vez es poquito, por los números que maneja AMBA, en poco tiempo, muchos activos y tanto contacto estrecho aislado, se decidió, compartida, nosotros desde los sanitarios informamos nuestra opinión sanitaria, pero todos los ministros y el gobernador a la cabeza, y los intendentes, hacer esta vuelta a la fase uno, hasta que veamos cómo siguen en estos días, en esta semana, cómo vienen progresando los casos, y si esto nos genera más bloque, más familias aisladas, o son los casos esperados, que se generan en los catorce días de los primeros. Claro, a eso voy. ¿Con esta semana les alcanza a ustedes para tener un panorama, o necesitarían catorce días en vez de siete? Esto es dinámico de acuerdo a los diferentes clústeres que se van armando. Hay uno que es el que produjo más casos positivos, que es el que empezó la semana pasada, no el transportista, sino el siguiente, y al mismo tiempo están apareciendo algunos casos positivos. Nosotros hacemos una vigilancia estrecha de los camioneros transportistas, que son catamarqueños. Entonces, como ellos por un tema de proveer a la provincia de ciertos insumos, como alimentos que sí o sí tienen que entrar a la provincia, entran y salen a provincias vecinas, donde sabemos que hay mucha, en este momento es, como lo decían ustedes, el pico en todo el país. Entonces, los últimos casos de estos días, de ayer, de hoy, algunos tenían que ver con los de la semana pasada, que están en aislamiento y que sabíamos que podían hacerse positivos, pero otros son en un escenario nuevo que tiene que ver con el ingreso de algunos transportistas que detectamos por screening, porque hacemos prueba de PCR cada diez días a los camioneros que ingresan. Es un tema muy delicado el de ustedes, el de varias provincias, cuando, digamos, hay mucho movimiento de camiones precisamente por el transporte de mercaderías, que es algo que no se puede parar. Entonces, hay que ser muy prudente, no solo desde las autoridades, sino también desde lo individual, de cumplir con la cuarentena y con todos los requisitos que se les piden. Claro, y con el cuidado cuando uno viaja. Hemos trabajado mucho también, en su momento, con el gremio acá en Catamarca y con las empresas que tienen camiones, en lo que es la capacitación o la consejería para el transportista, para que también cuando sale, utilice todas las barreras y todos los elementos de protección necesarios, según la actividad que realizan, para evitar contagiarse cuando están fuera de la provincia. Claro, claro. Pero, como bien decís vos, esto tiene que ver, como toda acción, tiene que ver con la responsabilidad social individual. O sea, cada uno de nosotros conoce lo que hay que hacer y está en uno el realizarlo o no y en realizarlo bien, más o menos, o mal. Totalmente. Esto hace que uno ve el escenario día a día y en función de este escenario vamos viendo cómo progresan los casos y en función de esto también nos reunimos con el gobernador y el gabinete para progresivamente ir pensando, porque no es que de golpe pasas de una fase a otra, nosotros tal vez en fase uno y tal vez vas habilitando alguna actividad que no quiere decir que ya estás en la dos o en la tres o en la cuatro. Entonces, así hemos hecho en el otro brote y la idea es esta, nuestro deseo como provincia, cuanto antes poder habilitar actividades. Pero sabemos que hay que hacerlo prudentemente, es un equilibrio muy justo para que no se dispare el contagio masivo. Dos preguntas muy puntuales. Por un lado, la capacidad, digamos, sanitaria, tanto de los hospitales como la capacidad de los profesionales, está, digamos, en los niveles correctos. La capacidad de los profesionales, me refiero a que usted sabe que hay muchos que están al borde del colapso, ya no solo de las camas de UTI, sino también al borde del colapso el profesional en sí, el ser humano, el médico. Sí, nosotros, como aprendemos de las lecciones de los otros países y también de nuestras provincias, sabemos, y el equipo de salud lo sabemos muy bien, que existe el cansancio y que hay que ser muy cuidadosos. Las provincias como la nuestra más pequeña, los profesionales y las subespecialidades dentro de la medicina tampoco son numerosas. Por eso realmente somos muy cuidadosos y tratamos de lograr ese equilibrio para evitar el colapso, porque más allá de que nos fuimos preparando con el tema de insumos, con el tema de capacitación de los profesionales, de todo el equipo de salud, con que tenemos, se creó un nuevo hospital con 33 unidades extras de terapia intensiva, otras tanto de terapia intermedia y 100 y pico para leves, específicamente para COVID, que la parte de intermedia intensiva hoy día tiene una saturación muy baja, no llega al 10%, digamos. Ah, qué bueno. Realmente, o sea, en este momento estamos bien, pero también observamos cómo, qué le ha pasado a nuestros compañeros de otras provincias y esto hace también que uno debe ser muy prudente y muy respetuoso de ver cuándo es el momento adecuado de empezar a habilitar nuevamente las actividades. Sí, 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 totalmente acuerdo. Porque si no, dice que es muy rápido el quiebre. Es muy rápido. Es rapidísimo. Y de golpe se disparó. Es rapidísimo, tal cual. Y sabe qué, Ministra, me gusta escucharla así de prudente y no escupir para arriba, como se dice habitualmente, porque me quedo con la imagen del gobernador de Jujuy, Morales, que en un primer momento, por suerte, las provincias no tenían casi ningún caso y él dijo, bueno, no viene nadie, no entra nadie, ni los porté y nos tiró a nosotros, bueno, como para que tengamos. Y ahora está en una situación, sí, en una situación realmente crítica en donde no le quedan camas, pide ayuda. Entonces yo creo que a nivel humano, ¿no? A nivel humano también hay que acompañar la gestión, no escupir para arriba porque en cualquier momento le toca a uno. Así que... Es así, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de nuestra realidad, porque cuando no teníamos casos también nos decían cómo hacen, pero siempre éramos muy cuidadosos y muy respetuosos porque sabemos que los casos en algún momento podían entrar, como nos ha pasado. También sabíamos que en el momento de pico, obviamente, íbamos a empezar a tener más casos, como le pasó a todas las provincias. Y hoy día estamos tratando de, aprendiendo de nuestros compañeros de otros lados, de sus experiencias, de lo que han ido realizando, lograr este equilibrio justo para poder convivir, digamos, con la pandemia, ir resolviendo los casos, habilitando y no habilitando alguna actividad según este camino para transitar la pandemia con el menor daño, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Pero no es fácil, es muy difícil y hay que ser muy respetuoso de todos porque cuando se dispara, se disparó. Exactamente. Entonces, estamos re atentos para evitar que se dispare. Ese es nuestro momento hoy. Ministra Paladino, ha sido realmente muy amable en atendernos. Le deseo una gran jornada y mucha suerte con toda esta gestión. Un beso enorme. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo y que sea bien para todos. Un abrazo. Un abrazo enorme. Era la Ministra de Salud de Catamarca, Claudia María Paladino. Ya venimos. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0 147. Buenos Aires, Ciudad. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola. Somos Galicia. Y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo, te queremos recordar que cualquier persona como vos, como yo, como yo, puede elegir dónde cobrarlo. Si nos elegís, te esperamos con hasta 10 mil pesos en tu tarjeta de crédito o 12 mil puntos quiero para canjear por un viaje a Miami. Cuando se pueda. O ahorrar en lo que quieras. Vení y haz el cambio en BancoGalicia.com Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie. Galicia. Te esperamos. Cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020. Sujeto cumplimiento comercial y legal. Quiero requiere inscripción previa. Más información en BancoGalicia.com Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus, COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas edición matutina a la cabeza en la ciudad 7601 Provincia 1089 Córdoba 72110 Santa Fe 7903 Entre Ríos 5152 Auspiciado por Bombonería Bombonela Corrientes 1479 La Casa del Chocolate Carnes Seleccionadas Benito Tapalquel y Sando de la Torre en Mataderos No Cocine Más Pizzería La Posta San Juan y La Rioja ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino Vinoteca Rubí Santiago del Estero E Hipólito Yrigoyen Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos 18.30 minutos Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Bueno seguimos con mucho más puntos de impacto hasta las 16 Son las 15.30 en punto Y el tema que nos está dominando en las últimas horas Muchísimo con las protestas de la policía bonaerense Y otras más también a lo largo del país Pero ya estamos en línea sin pérdida de tiempo Con Nicolás Massi Que es del sindicato de policías bonaerenses Nicolás Massi y María Eugenia Saluda Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos No, gracias a ustedes por llamar Nicolás, la verdad que tengo tantas cosas para hablar Digamos la más fresquita Quiero saber por favor su opinión acerca de Los dichos del presidente Alberto Fernández Hace un par de horas no más En donde dijo textualmente No se resuelve escondidos en patrulleros Tocando sirenas Perdón El conflicto de la policía ¿Qué me dice? No, totalmente me acuerdo que tampoco se resuelve Se resuelve si no hay diálogo Y la provincia va a demostrar que no tiene diálogo Como el ministro Berni Tiene, o está en el diálogo Que no tiene una respuesta concreta La respuesta la tiene el ministro de Economía Y el gobernador ¿Usted diría que Berni está como débil en esta negociación Que no puede hacer mucho? No, no tiene los elementos para dar la respuesta Yo al ministro de Seguridad no puedo decir Le voy a dar el 50% de aumento Como no tengo presupuesto El presupuesto tiene que salir de la provincia Usted sabe que en algunos proveedores Se están empezando a pagar con bonos O sea, la plata no la tiene, Kicillof Perdón que se lo diga así directo Pero bueno De alguna manera hay que buscar una solución Para todo este problema Porque, o sea Si la nación le está dando un esfuerzo económico Para dar equipamiento El esfuerzo lo tendría que hacer la provincia Para dar un aumento salarial Yo no digo que tal vez sea lo que se está reclamando Que lo que se está reclamando es histórico ya No es ahora No es el gobierno, no es el gobierno anterior Y el anterior y sucesivo gobierno En el restablecimiento de la democracia Se viene pidiendo siempre La equiparación salarial con la porción mejor para el país Y nunca ha ocurrido eso Entonces, creo que lo que está faltando acá Es sensatez en la resolución del problema ¿Sensatez pasa por el diálogo? No hay diálogo No hay referente en esta movida Porque no, en acción espontánea de la necesidad de la gente No hubo una convocatoria de instituciones, de entidades O de algún sindicato como tendría que haber Para que esto no ocurriera El sindicato no existe porque los gobiernos de turno No quieren y no quieren la política tener Una asociación sentada al frente reclamando condiciones de trabajo Y medios para trabajar ¿Esto qué significa? Que a lo mejor los políticos no quieren negociar Y bueno, es entendible, es el razonamiento que hacen ellos Pero nosotros necesitamos medios para trabajar y condiciones dignas de trabajo No puede ser que se le obligue al trabajador a hacer horas hechas Apagando a 50 pesos la hora Con riesgo de vida Porque el COVID te mata Y eso es lo que está pasando Claro, bueno, porque a esto le tenemos que sumar Que ustedes también están en la primera línea Haciendo, digamos, no como los médicos Pero están en contacto directo con el COVID No en una sala de operaciones No en una unidad intensiva Pero ustedes hicieron todos los controles Inclusive poniendo en riesgo su vida La de su familia Y digamos ampliando la cantidad de obligaciones que no tenían Bueno, por eso no entendemos por qué La falta de comprensión y de entendimiento Nosotros tenemos que entender que no hay recursos Pero los recursos, de algún lado, tienen que salir Para la escasez que hay de medios Para la escasez que hay de elementos de seguridad, de higiene Y la escasez de falta de dinero para subsistir diariamente Pero el Estado te obliga a hacer horas extras Para cubrir el faltante que tiene el Estado Para cubrir un servicio No es lógico No es normal No es legal ¿Conoce usted al policía que estuvo Buena parte de la mañana colgado de un poste Protestando, teniendo a todo el mundo en vilo Y en especial a su familia? ¿Lo conoce? No, no tengo Ok Somos más de 90.000 efectivos de estar amados en la provincia Sí, claro, claro La protesta ahora que también está enfrente de la casa, digamos, de Olivos Donde vive el presidente Hoy a la mañana tiraron ahí una molotov Dicen dentro de... muy cercanos a Kicillof que acá No es algo espontáneo como lo que usted está planteando Sino que hay un trasfondo político ¿Usted qué opina? Bueno, entonces quería el que le llegó la información Quería quiénes son los del trasfondo político Le saque la careta y lo diga directamente, públicamente Y lo lleve a la justicia Porque acá no... Ahí sí hay intencionalidad De desestabilizar al poder político de todos Los policías no somos desestabilizadores Cuando llegamos a esta instancia Es porque ya nos llegó el hartazgo Y el hartazgo es la falta de respeto hacia la dignidad de los trabajadores No hay otra No hay otra cosa que pensar Porque cuando está ya esto es porque ya estamos hartos del manoseo De un maltrato De obligarnos a hacer cosas que no merecemos Y que no merecemos que por 50 pesos nos obliguen a hacer más de 6 horas diarias A pagarnos 50 pesos a la hora No, no, eso no es posible Ni acá ni en ninguna parte del mundo donde se dice civilmente democratizado La hora sexta en muchas partes del mundo no se hace Porque la policía no debe hacer hora sexta Por el cansancio lógico que implica Y que afecta a sus sindicatos Son bien pagos Y cuando no son bien pagos Hay un sindicato de por medio Que le reclama las condiciones laborales Y un salario digno Sin ir más lejos Hoy tuve contacto con mi compañera La Secretaría General de Uruguay Ellos tienen en el día de mañana Me están informando que Patricia Rodríguez me están informando Que mañana tienen una reunión con el presidente Por un tema presupuestario Ellos tienen un presupuesto que es de 5 años El plan quinquenal Que abarca 2 gobiernos prácticamente Entonces Estamos tratando el presupuesto quinquenal Y nosotros nos vemos afectados Nuestra condición salaria Lo vamos a tratar con el presidente mañana Y pasado mañana Vamos a tratar con la comisión de presupuesto Así tratan Nuestros... O sea, la calle Pouca Acá algunos sectores lo tildan De derechista De inhumano La calle Pouca está mañana Recibiendo a sus colegas uruguayos A la policía Por una cuestión presupuestaria Patricia Rodríguez La Secretaria General Del Sindicato de Policía Uruguaya Hay una diferencia enorme Acá del tratamiento de todos los temas ¿No? Por otra parte... Sí, perdón Pero está claro No es el hecho de... Disculpame este cuento No es el hecho de que sea El presidente actual Lo hicieron también con el presidente anterior Claro, es una política Estado de eso Es una política ya del país No importa si está Mujica o la calle Pouca Es una política del país ¿No? A eso me quería referir Por otra parte ¿Qué opina usted acerca de lo que Algunos han dicho Algunos policías Algunos colegas suyos Que les dicen que no tiren Que no... Detengan, perdón A los motochorros Esto llamó mucho la atención Mira, hay un problema serio Que es La falta de... La seguridad Y el respaldo De la seguridad jurídica A los procedimientos policiales Sí ¿Qué te quiero decir con esto? O agarrás un motochorro Un pirata de asfalto O un narco Lo llevas a la comisaría Para ficharlo Y pasárselo al juez de turno Y cuando estás terminando los papeles El tipo sale por la otra puerta Esa es la iluminación Que tienen los policías Por eso que tuvieron En el ejemplo No agarrar más Motochorro Pero es el ejemplo Que te puedo dar generalizado No es el motochorro Es todo el problema en sí Entiendo No es uno solo Entiendo Y ustedes eso lo saben De primera mano Ya no es que me lo vienen A contar Ustedes lo saben De primera mano Ya lo sabemos De hace tiempo El problema El problema De la policía Es la falta De respaldo En la justicia Por eso En un principio Los policías Se sintieron Respaldados Por Bernie Porque Bernie Salía a la calle A respaldar El nacional De los policías Entonces Se sintieron Respaldados Bueno Pero faltó Y después vino La inmediatez política De Bernie En su juego político Y ahora tiene un problema Un encontronazo Con cierto poder De su propio partido Es un problema partidario Que hay dentro Más allá del problema De lo que estamos viendo Y el problema partidario ¿El problema partidario En la provincia O en la provincia Y la nación El problema partidario Es un problema partidario Entre quién y quién Es un problema Resolver todavía Yo Uno como observador Lo ve cada vez peor Ese problema Está cada vez más agudo Y si es que cada vez Más agudo Lo estamos sufriendo nosotros Los habitantes De la provincia De Buenos Aires En un principio De la Argentina Después Porque entonces Esto ya empezó A replicar En Santa Fe Por ejemplo Claro Y ya empezaron Con la vuelta La vuelta No La manifestación De la policía Nicolás Y ustedes a veces Se compran Los insumos Como los chalecos Se los compran Ustedes En una época De alto riesgo Los policías Cuando tenían Un poder adquisitivo Más decoroso Se compraban Los chalecos Porque los chalecos De policía Eran bastante Pesados Eran De quebra de arte Y eran pesados Los de ahora Son un poco Más vivianos Pero en definitiva No hay una Provisión de chalecos Constante No hay una planificación De compras De elementos Que pueda decir Mirá Yo planifico esto Se juntan Todos los bloques Políticos Vamos a hacer Supuestos De acá A 10 años De cómo deben ser Las compras De la policía En equipamiento Digamos Equipamiento básico Que es Los móviles Los chalecos Las armas Las municiones No Equipo de comunicación Porque eso va Variando Año Año Bueno Pero una planificación Decimos Vamos a probar Entre todos Esto Y eso no existe Y si sea Contate No Que cada Cada Periodo Viene Un Gobernador Y tiene que comprar Un equipamiento Completo Que cuando termina Su gestión Todo ha recibido Y si él continúa No hay problema Porque vuelve a comprar Que si él no continúa Le deja Todo distribuido Y que viene Claro Y los que se joroban Son ustedes Perdón el término Le hago otra pregunta Se está hablando No hay un número oficial Pero se dice Que ustedes Estarían reclamando Alrededor De un 40% De aumento Y en la provincia Extraoficialmente Se dice Que podrían llegar Con suerte Al 10 9% Si esto fuera así Hay un Yo tengo otros números Peores A ver Por favor ¿Cuál es? No, mejores No, dale Mejores 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 De los dos lados Nosotros estamos pidiendo En el orden Lo que decían El 56% Desde la realidad Es el 60% De la diferencia Que hay entre La ver De un policía De provincia De Buenos Aires Y con un policía De la ciudad De Buenos Aires Que es el mejor pago Nos han prometido Siempre ser Equipararnos Con la mejor policía Paga del país Nunca ha ocurrido eso Ni este gobierno Hasta ahora Que recién empieza Ni el anterior Ni el anterior Nunca Siempre fuimos Pagos Ahí nomás Y bueno Y lo que Aparentemente Estaría por ofrecer El gobierno Está entre el 20 Y el 25% Bueno Es mejor que antes Pero con un 60% O sea No hay un acercamiento Entre ambas puntas Aún así Ustedes aceptarían Como para luego Seguir dialogando Pero bajar un poco La tensión Mirá Yo mismo sosteniendo Que este conflicto Se destraba Se anunciaba Cuánto era el aumento De sueldo Y que se pagaba Con los haberes De septiembre O sea Que tienen que Los haberes Para la liquidación De policía Te lo voy a explicar A ver si lo entendés Los aumentos En realidad Para que un efectivo Policial Lo pueda recibir Ahora Fin de mes Tiene que ser retroactivo Al primero de agosto Porque nuestro primer aporte Nuestro primer aumento Salarial Va como aporte A la caja No va al bolsillo Entonces Para que eso rinda Realmente al bolsillo De policía Tiene que ser retroactivo Al primero de agosto Perdón ¿Pero cómo es eso Que el primer aumento Va a la caja? Eso Nosotros tenemos Un régimen especial Que lo autofinanciamos Pero también Es como un poco Turbio eso ¿Puede llegar A ser medio Manoteado? No, no Tenemos una caja Bastante bien administrada El día Que ponga mano El político Ahí sonamos Ah Está bien Manejado entonces Por usted Hoy se le No se le aceptó La renuncia Al jefe de policía De la buena herencia ¿Qué pasa Si le ponen A un civil Que también Eso todos los rumores? Ya tuvimos Lo que pasa Es que ya hay un civil El ministro Es un civil Pone a un jefe Que es operativo Es una figura Que responde Nada más A la parte operativa El ministro Tiene muchos trabajos Si el jefe de policía Si no hubiese Un ministro Estaría desvirtuada Su función Porque tenía que hacer Toda la parte Administrativa Y a veces No te dan los tiempos No te dan las 12 horas De trabajo Las 24 horas de trabajo Y hacer una cosa La otra Nicolás Te puedo pedir Un minuto Que escuches Un audio conmigo Es cortito En 50 segundos Más o menos Que es de hoy A la mañana Porque hay también Amenazas acerca De que ustedes Van a tener Represiones Por haber protestado Escuchamos un segundo Uno de los tantos También representantes De la policía Buenarense ¿Sí? Ahí lo ponemos Dale Nos están amenazando Diciendo Que van a venir Las fuerzas federales Porque tenemos Los móviles parados A tomar procedimientos De lo que está pasando Acá lo esperamos A la gendarmería A la policía federal Que vengan todos Que vengan todos Las policías Acá no se mueran Acá Acá Nuestros compañeros No queremos confrontar Hace más de 48 horas Que estamos queriendo Negociar De todas las formas Pacíficas Y lamentablemente Si el señor gobernador O el señor ministro No está capacitado Para darle una solución A esta fuerza Que hagan costado Porque lamentablemente Estamos pidiendo Que se acerque Y que le dé una solución A la policía Más grande De nuestro país Esto fue hoy En Puente 12 ¿Qué me cuenta? Sí, lo escuché hoy También en directo Cuando estaba ocurriendo A través de un móvil De otra radio Ah, genial Sí, no O sea Vos tenés que tener en cuenta Que llevan Dos días Y los ánimos Cada vez Son más caldeados Porque no hay una respuesta Y hay amenazas continuas Hay causas penales Ya, eh Un juez federal Que está pidiendo Instrucción De una causa penal Por la aportación De Por el abandono De los móviles Prácticamente Ajá Ahora, yo le pediría A ese juez penal Que también Habrá una causa Por sometimiento Esclavitud Y servidum De los policías Que los obliga a hacer Las horas extras Pagando los 50 pesos A la hora Porque él Hace ahora Él Tiene la dictación Funtán Y el juez cobra Arriba de 600 mil pesos Es Es ilógico, ¿no? Sí Pero es así Ahora, perdón El mundo al revés Porque este mismo juez Puede estar Largando un narco ¿Viste? Claro Claro, pero además A ver El tema de un paro En una fuerza de seguridad Es algo muy, muy delicado Pero ustedes lo vienen denunciando Este trabajo casi esclavo Desde hace muchísimos años Y son rapiditos los jueces Porque cuando paran Los maestros Que dejan a los chicos Sin Casi letrados Yo nunca vi Ningún tipo de De causa Que se le abriera En 24 horas Son rapiditos Algunos jueces Ahora vos fíjate Cuando hacen paro Los Los El gremio de la sanidad Sí ¿Abandonen los hospitales? No No Hay guardias mínimas Acá hay guardias mínimas Claro El policía Yo te voy a hacer Una comparación burla Pero el policía De hace 30 años No es el mismo policía Con la misma mentalidad Y los mismos conocimientos Que de policía De ahora Hemos evolucionado Generacionalmente ¿Y por qué? Por la tecnología La tecnología Hoy los teléfonos Son un comunicador social Tremendo Te informan Te informan Te informan a cada rato Dino Mato Te informan Tenés que leer Y leer Y es lo que hacen Los chicos Hoy en día Hoy en día Están informados ¿Por qué quieren El sindicato De los policías? ¿Porque nosotros Lo venimos fomentando Hace 30 años? No Porque están hartos De basurío Que le están haciendo hacer Y porque están Fuera de la ley Lo que están haciendo Lo que están haciendo Con ellos Entonces Queremos respeto Dignidad Están reclamando Dignidad Que le respeten Como seres humanos Y como trabajadores Y eso no hubo nunca Con la policía Siempre se lo sometió De distinta manera Y hoy es un clamor Nicolás La verdad Mil gracias Por atendernos Vamos a ver Cómo sigue esto Para mí Es una situación Muy delicada Yo creo Ustedes tienen Todo el derecho De reclamar Lo que están reclamando Obviamente Sin dejar Pero como vos Muy bien lo estás diciendo Hay guardas mínimas Pero bueno Si la seguridad También empieza A correr riesgo En estas 48 72 horas Razón de más Para que el poder político Reaccione Lo más pronto posible Por la tarde Sería lo lógico Está bien Lo lógico No está siendo muy normal O corriente En la Argentina Pero sería lo lógico Exactamente Nicolás Una vez más Mil gracias Por atendernos Realmente No gracias A usted Un beso enorme Un saludo Era Nicolás Massi Que representa La policía Buena herencia A una parte Y que La verdad Me parece muy lógico Todo lo que está diciendo No lo veo No veo la cuestión política Lo vienen reclamando Hace años Años y años Se han pasado Gobiernos peronistas De todos los colores Los macristas Y siempre La verdad Lo que están pidiendo Es que no los esclavicen Ahora Repito Este juez Ya haciendo estas causas Lo escuchaba Varadel también Que se la pasa Haciendo paros En la provincia A nivel educativo Y Varadel también En contra de este paro Y de los reclamos salariales De los policías Así estamos Pero en Uruguay Mañana El presidente La calle Pou Recibe Al sindicato De policías De Uruguay Para hablar Precisamente Del aumento salarial Pasamos a otro tema Porque esto es así Es vertiginoso Es la Argentina ¿Qué quieren que le diga? Hablábamos Bueno, recién De todo este tema policial Con Nicolás Massi También hablábamos Obviamente De la pandemia No nos olvidamos De hecho La tenemos encima Permanentemente Pero también Bueno, con esta toma De tierras Y con los jueces Que son tan Digamos Benignos Con los delincuentes Porque Recordemos Que los que toman tierras Son delincuentes No sé si queda claro Hay otros Que no tienen necesidad De tomar tierra Porque tiene muchas casas Hacía alusión Al principio De Lázaro Báez Que la justicia Dijo Bueno, vamos a Darle la prisión domiciliaria Una justicia Además lenta en todo Lenta en todo Que también hace Que todo después Sea bien engorroso Pero todos habrán visto Las imágenes El día lunes Cuando intentó Ingresar a su casa En Aires del Pilar Y los vecinos Se lo impidieron Se lo impidieron Una, dos, tres, cuatro veces Hasta que tuvo que volver Al penal de Seiza Dicen que vuelve En estas horas A intentarlo Dicho sea de paso Garrigós Que es la interventora Del Servicio Penitenciario Federal Dijo que Lo que hicieron Los vecinos De impedir El ingreso A Lázaro Báez A su casa Es delincuencial Así que Mientras los vecinos Pedían que no querían Estar viviendo A lo de un chorro Raigós Dice que los delincuentes Son los vecinos Bueno Así estamos Pero vamos a hablar Con alguien Que la tiene Así Más que clara Porque está Viviendo ahí Porque es Una de las personas Que está en Aires del Pilar Me refiero A la señora Carolina Que es vecina De Aires del Pilar Carolina María Eugenia Saluda Muy buenas tardes Y gracias por atendernos Hola María Eugenia Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Por suerte Bueno No sé si pudiste escuchar Lo que yo recién contaba Sí Sí Los delincuentes son ustedes No Lázaro Báez Sí Ponele La verdad que está todo Bastante al revés No sorprende ya Lamentablemente A esta altura del partido Que tergiverse en todo Pero bueno Me parece que Algo fuerte está pasando Y las personas Ya no estamos más Dispuestas a quedarnos calladas ¿Qué pasa si Después volvió Intentar más allá De la noche del lunes? ¿Hay algún intento? Pues dicen que es La única casa que tiene Eso también es gracioso Pero bueno Es la única casa que tiene Y va a volver ahí No, no, no Yo supongo que nos vamos A enterar si vuelve Porque va a haber movimiento Porque va a haber Supongo custodias En la puerta de la casa Así que no Que yo sepa No ha vuelto Y también supongo Que los medios Lo van a transmitir Si hay movimiento De que él sale De esa y sale vuelta Eso seguro Ahora yo me imagino Ponele que ingresa No sé Ingresa ¿Cómo sería la convivencia? Ustedes saben cuál es la casa Yo lo todavía me imaginaba ¿Cómo sería la convivencia? Sí En realidad Qué sé yo Se abren muchísimos temas Es cierto que esta es Una de sus 1.412 propiedades Que uno también se pregunta ¿Por qué elegir justo esta? Cuando ya en julio Hubo una Entre comillas Amenaza de que iba a ingresar Y una manifestación De repudio en la puerta Con lo cual Correcto Todos ya sabían Que no era un lugar Donde iba a ser bienvenido Ni que iba a pasar Desapercibido su ingreso Con lo cual también Llama la atención Que no hayan hecho Diligencias para cambiar En domicilio No sé si eso se puede O no se puede Sí Se puede Y lo que tiene que hacer La justicia Es investigar Si ese domicilio es apto Pero en estos meses No hicieron nada Bueno Es que justamente Ahora del barrio El barrio presentó Una carta En la justicia Diciendo exactamente eso Que este es un barrio tranquilo Y que evidentemente Esto ha despertado Una reacción Más allá de lo que Se puede controlar Entonces que Por favor evalúen Un plan B Siendo que hay un plan B Por 1411 Si sacamos esta casa ¿Han tenido algún tipo De respuesta? ¿Cuándo la presentaron Esa carta? ¿Ayer o hoy? Diría que ayer Ayer Sí, ayer o hoy La verdad que no recuerdo La fecha ¿Y les dijeron algo? ¿Todavía nada? No, no A nosotros solamente Nos comunicaron Que se había enviado La carta No la respuesta Entiendo Ahora Por otra parte Yo veo muchas manifestaciones Todos Permanentemente En el centro En todos lados Y los manifestantes Depende de qué lado sean No son No son ni enjuiciados Ni fotografiados Depende de qué lado sean En el caso de ustedes ¿La van a liar? Sí No, no, no Bueno A mí no me asusta Para nada En lo personal De hecho Con un grupo de vecinos Dijimos Si denuncian a uno Nos denunciamos todos Perfecto Basta de meter miedo O sea Tenemos que poder vivir Civilizadamente No podemos seguir viviendo De esta manera Con gente prepotente Patotera Que cuando Solamente en este país Uno se puede manifestar Cortar la calle Cortar ambulancias Durante años Y años Y años Solamente si es para pedir planes O si es para pedir paritarios O dinero Digamos Pero si uno quiere pedir justicia Está mal Si uno quiere pedir justicia Está mal Es más Ustedes quieren Están pidiendo No solo justicia Tranquilidad Acá no Sí Yo creo que es Por eso yo te decía al principio Es un poco de todo En el sentido De que es un poco la gota Que yo creo que esto Es un tema como social Que emergió Con el Lázaro Gáez Que justo es el paradigma De la corrupción Digamos Pobre La ligó él Entre comillas Pobre Pero Digamos Es el paradigma Y entonces creo que hay Una especie de hartazgo De decir Che De verdad O sea Vamos a seguir todos Quedándonos quietitos Agachando la cabeza Viste Mientras te suben El fuego Te suben El fuego Te suben El fuego Hasta que en algún momento Te herviste Y se terminó Claro Me parece que esto Tiene más allá Disculpame Que termino Pero Que tiene más que ver No tanto con la convivencia Porque si él Además tiene prisión domiciliaria No es que te lo vas a andar Cruzando todos los días No, perdón Te corrijo Porque le pusieron Una tovillera Y tiene varios kilómetros Para moverse O sea Te lo cruzas en el camino Peor Pero no La va a pasar mal Si el señor sale de la casa La va a pasar mal Porque hay gente Que es muy civilizada Porque no se va a la mitad De un campo Digamos En verdad ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa Ni siquiera Para mí Tiene que ver con ¿Por qué se va a ningún lado? ¿Por qué no tuvo un juicio? Claro, bueno Porque esto no es de aire Porque esto no es de aire de pilar O que si entra al barrio Al lado está todo bien Por eso yo decía al principio Que la demora de la justicia Las irregularidades de la justicia Hacen que lleguemos A este punto Exactamente Porque la verdad Que el tipo Esa es la manifestación No puede estar Con prisión preventiva Con otro año Eso también está mal Ni él ni nadie Exactamente Y si es inocente Es como Hablamos en mi grupo Digamos Y si es inocente Está mal Y si es culpable Está mal Porque además La justicia No es alguien Que nos hace un favor Que vos decís Che si tenés un ratito No te fijás acá Lázaro Baez Es gente que cobra Sueldos altísimos No pagan ganancias O sea No importa Es el trabajo Que ellos eligieron Como vos tenés el tuyo Y yo tengo el mío Lo tienen que hacer bien Lo tienen que hacer bien No se puede vivir sin justicia No se puede tercerizar la justicia No tenemos que nosotros Hacernos cargo De decir Protesto porque esto es injusto Tiene que ver Antes que es un juez Que está cobrando un sueldo Y que diga Esto es injusto Lo vamos a resolver Porque tercerizar la justicia Es como ya Es la no justicia Porque yo quién soy Para decir qué es justo Y qué no es justo Para eso hay un juez Un sistema judicial Que debería estar funcionando Correctísimo lo que decís Correctísimo Y además con un caldo de cultivo Porque venimos ya Desde hace un par de semanas Con la toma de tierras De manera ilegal Con delincuentes Porque son delincuentes No digamos que son los mapuches Que tengo entendido Que tienen excelente relación Con los habitantes del sur Sí, exacto Exacto He sacado vecinos De esas zonas Y la justicia ahí No actúa Y los deja De hecho Están asentadísimos En terrenos usurpados Con sistemas eléctricos Etcétera O sea Pareciera que cuando actúa La justicia Actúa a favor de los delincuentes Pareciera Bueno, por eso A mí me parece que Yo no sé nada de política Me es sincero Así No me dedico A nada que ver Me encanta Me encanta que no te interese Que no sepas nada Porque lo que estás Haciendo es sentido común Punto Es que no me interesa Solamente Como yo le digo a mis hijos Esta es acción cívica Entendés Yo cuando iba al colegio Tenía instrucción cívica Y esto Y siempre recuerdo Una profesora Que ya en esa época Imagínate Yo soy recontra grande Y en esa época Cuando hablábamos del país Y de cómo ayudar Ella decía Sean ciudadanos Comprometidos Sean ciudadanos Que velan por los valores Que ustedes tienen en su casa Y yo en mi casa Yo tengo cinco hijos Yo no le puedo decir A uno de los chicos A vos te presto el auto A los hermanos no A vos te doy plata para salir A los hermanos no A vos te beneficio Acostate más tarde O Usami No sé qué cosa Porque genero en mi casa Una guerra Lo primero que aprende A decir un chico Es Yo también quiero Claro Es de la justicia No podés repartir Para unos Que si se afanó Media Patagonia Y media Argentina Te comiste cuatro años Pero después salís adelante Y viví tu vida Más o menos Y tenés riqueza Por cinco generaciones Por haber robado Y no le hiciste nada Y el señor no pagó nada Y se va a vivir A una de sus casas Elige a cuál O lo que fuere Y se va a vivir Como un señor Vecino más Eso es injusto Eso es la selva ¿Entendés? Lo que estás diciendo Es robemos Rompamos las normas Hagamos lo que queramos Porque total Para algunos Que eso es lo peor Para algunas personas No hay justicia No lo pagan Y si yo Que vendí un auto Hace tres años Vendí un auto Que es un auto De diez años de antigüedad Y me pagaron Con un cheque Y me vino La No sé Ya no me acuerdo Como se llamaba El deuda O algo de eso No, el organismo Que la UIF Creo que era Que de dónde saqué Esa plata Y yo había vendido Un auto Un auto No es un auto viejo Un auto viejito Digamos un auto Para cambiar el auto Vendí el anterior Y me vinieron Me llevó una carta Documento Que me llamaron Del banco Tenés que presentar Urgente Que no sé cuánto Te van a Y digo Pará Vendí el auto Claro Claro Entendés Un auto Y una casa Y este señor Tiene mil cuatrocientas Doce propiedades Y un millón No sé cuántos autos Y se va a la casa No, la verdad Queda muy claro Tu explicación Yo te agradezco Un montonazo Realmente que nos hayas atendido Esto además trae Me imagino Estas discusiones En cada una de las casas De ustedes Que están tratando Este tema Y con tus cinco hijos La verdad Carolina Mil gracias por atendernos Sinceramente No, al contrario Muchas gracias a vos Por darnos la oportunidad De explicar Por qué Estuvimos en la puerta Que no somos ni vándalos Ni gente del mal Ni odiadores Ni ninguna de esas cosas Somos ciudadanos Cansados de que nos pasen Por arriba Me parece muy bien Igual que la policía Hoy me parece Sí, estuve tratando Casi todo el programa Con eso Desde ya Desde ya Bueno, muchas gracias Un beso enorme Adiós, al contrario Era Carolina Era Carolina Vecina de Aires del Pilar La verdad Impecable Como para poder escucharla Yo también Me callo Me callo Hasta la semana que viene Gracias a Javi Gracias a Pau En producción Y no se olviden Que el próximo miércoles A las 15 Va a haber muchísimo más Punto de impacto Chao Vibra mi mente Al pensar En la posibilidad Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios